Oh, dame una guitarra para recordar las melodías que te hacían llorar Te cantaré mi dulce tema y al escucharlo te acuerdes de mí Oh, esta guitarra me hará recordar la dulce noche en que te conocí Quisiera yo que nunca llegue, el cruel momento de perderte a ti Hazme feliz, amame mi amor, porque sin tu querer Y yo moriré Oh, dame una guitarra para recordar las melodías que te hacían llorar Te cantaré mi dulce tema y al escucharlo te acuerdes de mí Esta guitarra te hará recordar la dulce noche en que te conocí Quisiera yo que nunca llegue, el cruel momento de perderte a ti Hazme feliz, amame mi amor, porque sin tu querer yo moriré Oh, dame una guitarra para recordar las melodías que te hacían llorar Te cantaré mi dulce tema y al escucharlo tú me haces feliz Te cantaré mi dulce tema y al escucharlo tú me haces feliz Te cantaré mi dulce tema y al escucharlo tú me haces feliz Te cantaré mi dulce tema y al escucharlo tú me haces feliz Te cantaré mi dulce tema y al escucharlo tú me haces feliz Te cantaré mi dulceließen ¡Gracias!